Cámbiate al amarillo, amarillo es caliente Déjate al amarillo, te caliente el agüita Cámbiate al amarillo, no te caes nunca más Cámbiate al amarillo, no te caes nunca más Déjate al amarillo, te caliente el agüita Cámbiate al amarillo, no te caes nunca más Cámbiate al amarillo, no te caes nunca más